Cuando pensamos en nosotros mismos, hizo que pensamos no somos nosotros mismos, el de verdad, el que éramos antes de nacer. Es algo que hemos aprendido, algo que hemos escuchado, constructos que se nos hicieron y que ahora, en una situación tan extrema como la que vivimos en nuestra humanidad, se van desarmando. Se van desarmando justamente porque no son reales, porque son cosas postizas, aprendidas, que taparon nuestra real esencia, el sí mismo del que hablaba Jung. Eso que quedó atrapado a medida que fuimos creciendo, eso que era niño y que sin embargo después dejó de ser, dejó de latir, de estar vivo, en este momento en que se deconstruye todo lo que hemos conocido, tiene una oportunidad de respirar, de salir a la luz. Oriente, 2500 a 5000 años antes de Freud, ya nos enseñó que existían prácticas para liberar eso condicionado. Por eso amo la psicología transpersonal que desde hace 35 años acompaña mi vida. Reencontrarse con las propias emociones, con la propia identidad, reorganizar el pasado, comprender mejor el presente y mirar con otra óptica el futuro que vamos a tener que construir entre todos. En lo profesional creo que la psicología, al igual que la medicina, necesita humanizarse. También la docencia. Hace 17 años que doy cursos online y hoy en día que tantas cosas hay online, me encuentro tan familiarizada con esta manera de estar con ustedes. Como cada abril, también este abril, bajo estas circunstancias de la pandemia, vamos a abrir nuestras puertas del Centro Transpersonal de Buenos Aires para online compartir las herramientas de la psicología transpersonal, lo más esencial a través de un seminario que tiene 17 años y que se llama Prácticas para liberar lo condicionado. Dura dos meses, participa gente de todo el mundo y espero que este año así lo sea. Allí yo estoy en contacto directo con todo el grupo y hay gente de tantos países diferentes. ¿Qué hacemos? Prácticas, conceptos, experiencias, tanto para quien quiera trabajar consigo mismo en su propia historia, con sus emociones, con sus hábitos, con su futuro, con su pareja, con su familia, con la situación de cuarentena o de exposición, con sus proyectos, con aquellos que tenemos que asumir entre todos para que este mundo sea más lúcido y sensible. Para los terapeutas implica el modo en que trabaja durante tantos años de ejercicio de la profesión, darle al paciente prácticas para hacer entre sesión y sesión y que la terapia no se resuma solamente a conceptos, a lo intelectual, sino a prácticas que permitan vernos allí donde somos. El 7 de abril comenzamos, hasta el 14, fecha de la primera clase online, estará abierta la inscripción y serán bienvenidos, también con aranceles apropiados. Habitualmente no hablo del económico, pero esta vez sí. El centro transpersonal desde siempre sigue una política de economía muy baja para que los aranceles puedan ser sustentables. No concuerdo con las formaciones suntuarias y ese es el espíritu que seguimos todos los que formamos el centro transpersonal. En este caso no solo conservamos aranceles pequeños, sino que los hemos bajado más todavía para que esté al alcance de quien lo necesite, quien pueda ayudar a otros a partir de ello. Serán bienvenidos. Podrán encontrar el programa en la página del Centro Transpersonal de Buenos Aires. Les dejo mi cariño, mi saludo y allí también van a hallar material gratuito disponible para lo que ustedes quieran. Hasta la próxima. Seguimos cerca. Gracias. 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 Gracias.